Muy buenas tardes a todos, Shalom, Malacham, Baruch Hashem, por esta hermosa tarde, ya estamos al tercer día de la semana, Baruch Hashem, y siempre la gratitud trae abundancia y la ingratitud la aleja. Muy bien, vamos entonces ya a hablar del último estudio de Toira sobre la Parashah Bealoja, que la hemos finalizado para entrar entonces más adelante con la Parashah Sheleja, y el tema que vamos a tocar lo encontramos en Bamidbar, números 8, 4. 8, 4, ahí vamos a encontrar este hermoso tema que vamos a hablar ahora, me invitamos un momento, toditos, lo que puedo buscar la Parashah, el capítulo, con el versículo, muy bien, entonces, dice, lo voy a hablar, dice lo siguiente, dice lo siguiente, Y dice, Y esta es la anchura del candeladro, muy bien, de oro labrado a martillo, así su tronco, como sus flores, todo era labrado a martillo, según la forma que Hashem había mostrado a Moisés, así hizo él el candeladro. Así que esta es la fabricación del candeladro de oro batido. Rashi, ¿verdad?, nos explica que la Parashah Teruma, que puesto que a Moisés le resultaba difícil comprender el modo en que debía ser hecho el candeladro, el santo bendito sea, ¿verdad?, vemos que le dijo, arroja el kikar, el oro al fuego, ¿verdad?, el kikar de oro al fuego. Muy bien, el kikar era como una moneda, y el candeladro se hará por sí mismo sin que tú intervengas. Así que esa es la Parashah Teruma, y vemos que en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, hay un museo en que se encuentran estatuas de oro de todos los presidentes del país. Así que también estas figuras fueron hechas a partir de un bloque entero de un kikar de oro. Entonces, ¿qué era tan difícil para que Moshe Rabenu no pudiera entender algo que lograra comprender los artistas que hicieron esas estatuas, salvando las diferencias entre lo sagrado y lo profano? Muy bien, así que vemos que con la ayuda del cielo podemos explicar que en verdad crear una forma de oro no implica ninguna dificultad, tal como vemos que pudieron hacerlo los artesanos que esculpieron las estatuas de los presidentes de los Estados Unidos. Vamos a mirar una persona que tiene fe, hay diferentes niveles de fe, una persona que tiene fe y dice, muy bien, tal Rubén vive solo, no tiene a nadie, está en un país solo, no tiene a nadie, esa persona no tiene fe. Igual la persona que vive solo, que está sola y dice, ay, vivo solo, si yo me enfermo, ¿quién me va a cuidar? No tiene fe. Porque el problema, hijo, es que como vemos que Dios no tiene cuerpo, que Dios es un espíritu, pues pensamos que Él no puede hacer las cosas. Es lo mismo que hay personas que dicen, no, que uno tiene que moverse, sí, uno tiene que moverse hasta lo más posible, pero a veces hay asuntos que son imposibles de la persona resolver a la manera humana y entonces Dios tiene que intervenir. No se nos olvide que Dios está ahí, que Él, aunque pensar que no lo vemos, tiene, pensamos, oh, ¿quién nos va a ayudar? Él, Él puede enviar malas. No se nos olvide que Él puede enviar ángeles para ayudarnos, que puede enviar personas para ayudarnos, pero cuando decimos, ay, tal fulano está, vive solo en un lugar, Dios como que se siente indignado. Porque estamos pensando que desde que Él no puede hacer las cosas y ahí entonces que realmente fallamos y porque estamos dependiendo, pensando que lo que necesitamos a una persona de ser humano, física, para que Dios obre. No es así. Dios puede obrar de muchas maneras y eso es lo que vemos aquí, que que a cada dos burbú le dice a Moshé, anda, lanza la, la, el kirkar, ella se va, ¿verdad? Va automáticamente. Muy bien. Automáticamente va a tomar, va a tomar forma. No lo vas a hacer tú. Así que eso vemos que estas figuras solamente son externas y el oro del interior no es nada más que un pedazo de oro sin forma. Sin embargo, la Hashem ordenó a Moshé que la Ménora también tuviera forma de Ménora en su interior, no solamente en su exterior, sino en su interior, que no fuera un simple pedazo de materia prima. Eso es lo que significa que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros trabajamos, ¿verdad?, formando nuestra vida, tiene que ser interior y exterior. No puede ser solamente interior y por exterior no tener nada de lo mismo, tiene que ser exterior también y lo que se refleja exterior también que tiene que ser interior. Muy bien. Por eso, cuando las personas, por ejemplo, ve que algunas personas hablan de, de Dios, pero están haciendo otras cosas que no son, pues claramente es lo que refleja el exterior. O sea, el interior tiene que ir con el exterior. Una persona puede vestirlo más bien por fuera, pero si no tiene, si no tiene una vestidura buena por dentro, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, este, valor. Pero es lo mismo, es lo mismo. Yo no me puedo, en más, este, enfocar, yo no me puedo enfocar en lo que yo veo en los demás. Porque una persona vista bien y por dentro no sea igual, no significa que yo no pueda vestir bien y por dentro es el bien. So, tiene que, eso es, tiene, yo soy único. Cada persona es única. Lo que haga una persona, lo que haga Rubén, Simeón, este, Levi, y yo soy Yehudá, so, yo soy Yehudá. So, yo no soy ni Rubén, ni Simón, ni Levi. So, si ellos quieren vestir diferente, es diferente. Y lo que ellos quieran ser por fuera o por dentro es diferente. Yo soy yo. Y eso es lo que vimos inclusive por el pueblo de Levi. El pueblo de Levi no se contaminó con el becerro de oro. Bueno, todos los demás se contaminaron con las personas que habían salido con nosotros, ¿verdad? Desde Egipto, desde Israel. El pueblo de Levi se mantuvo fiel y consagrado a cada otro pueblo. ¿Verdad? Así que vemos que, ¿verdad? Que la Ménora, ¿verdad? Se formó, tuviera, tiene también, tuviera forma de Ménora en su interior. Y que no fuera solamente un simple pedazo de materia prima. Y esto fue lo que Mochés Rabén no pudo entender. ¿Cómo esculpir el interior de la Ménora para que fuera una Ménora? Mochés no entendía cómo dirigir la interioridad de la Ménora para que fuera bella por dentro y también por fuera. Y por eso, Dios finalmente le dijo que arrojara el bloque de oro al fuego. Bueno, y que la Ménora se haría a sí misma. ¿Bien? Así que Dios ordenó precisamente construir la Ménora también desde el interior. Porque ella es paralela a la toira. Como escribieron otros sabios, ¿verdad? De bendita memoria, el que quiere sabiduría, que rece hacia el sur. ¿Verdad? En Babá Batrá, veinticinco ven. Bueno, así que es decir, el que quiere elevarse en la toira debe rezar en dirección al sur, en donde se encuentra la Sagrada Ménora, que representa a la toira. Y la toira requiere interioridad, tal como vemos que el pueblo de Israel solo recibió la toira cuando estuvieron todos unidos, como un hombre, como con un solo corazón. Rashi Shemo 19.2. Y solo cuando lograron la perfección interior tuvieron el mérito de recibirla. Así también, las tablas tenían interioridad y las letras se encontraban también dentro del espacio vacío de ellas mismas, tal como está escrito, grabado sobre las tablas. Shemo, ¿verdad? Éxodo 32.16. Así que por eso igual la Ménora, que representa la toira, debía ser construida teniendo en cuenta la interioridad. Por eso cuando una persona trata de leer la toira, no la puede entender, porque esa persona, la toira, sabe cuando una persona realmente es verdadera y cuando no lo es. Así que que nuestra vida, que nuestra vida no solamente sea luz por dentro y tampoco sea solamente luz por fuera. Tiene que brillar de adentro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro. Que tengan hermosa tarde, Shalom Alejem. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!